Pechito de cerdo, mira lo que es, mira lo que es, es una perfección eh, ah donde está, ah ahí está, fíjate los interiores, la costillita, la grasa blanca, ahí está la entrañita, bárbaro, increíble, si, 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 esto lo podes tirar en una parrilla sin más, lo frotas con un poco de jugo de limón, le pones una sal entrepina y lo tiras a la parrilla, tranquilo, que se vaya haciendo, nosotros le vamos a dar una vueltita para cocinarlo en el horno, así que antes que nada, preste el horno, el horno tiene que estar en un tres cuartos de su potencia, y en el mientras tanto, de media horita que se vaya calentando el horno, bueno, vamos a así calar y condimentar las carnes con un chimichurri a la licuadora, si señor, acá tenemos, entonces, un poquito de ajo, todo lo pones en la licuadora porque si sos un bagureta, si no lo podes hacer picadito a mano eh, ponemos un poquito de ajo, dos o tres dientes de ajo, acá tenemos puré de tomate que le estamos poniendo también, chimichurri con puré de tomate, si lo quiero un poco más liviano, más eh, como digo, eh, estiradito, eh, le vamos a poner aceitito de oliva, que si sigo así con el boteo voy a estar tres o cuatro horas, así que le voy a pedir al bueno de Darío que le saque el tapón, mientras le pongo un poco de el, ¿cómo se llama? vinagre blanco, gracias don Darío, entonces, eh, ahí está, aceite de oliva, ahí estamos, no, no va a llevar, no va a llevar, esto le pusimos puré de tomate, le hemos puesto el aceite de oliva, el vinagre de alcohol, ahora unas cuantas hierbitas, por ejemplo, romero, por ejemplo, por ejemplo, orégano, por ejemplo, perejil, así, y, lógicamente, sal, que no le habíamos puesto, le vamos a poner ahora, para darle un... Ponle sal, papi. Dale, primero, hijo, no soy tu padre, tu padre está allá, envíale, en el interior, no confundamos, niño, eh, no confundamos, eh, lo quiero muchísimo a usted, eh, pero... ¡Amancaen! Bueno, sí, a mancaen, bueno, eh, ¿y sabe qué? Le vamos a poner, para redondear y para hacer esto de un chivichurri, cacerito, rico y fragante, un excelente pigmentón. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas, por este pigmentón extra, que es una maravilla, de rico rico, y por todos sus productos y todos sus condimentos. Entonces, le vamos a cerrar la licuadora, y ahí le estamos dando, eh. También, recordá que podés, los ingredientes básicos son el aceite de oliva y el vinagre, más unas hierbas que vos podés decidir. Acá fue romero, fue tomillo, fue orégano, perejil, aparte le podemos puesto el ajo, el tomate, que se va a convertir, fíjate, en un licuadito como para girar, y este, sal y pimienta, y queda re rico. Pero, digo, lo podés hacer a tu antojo, le querés poner mostaza, le ponés mostaza, le querés poner más ajo, menos ajo, más vinagre, menos vinagre. ¿Por qué no jugo de cítrico? Directamente un pomelo ahí adentro, exprimido, una naranja, un limón, una toronja, una bergamota, lo que vos quieras, una mandarina. Este, vos le podés poner los ingredientes que vos quieras, porque eso le va a dar la característica y el rumbo a la carne. La carne, que está magnífica, que está en una asadera, y que literalmente la vamos a embadurnar con esta mezcolanza. Así que le ponés, le ponés, le ponés, y agarrás el fratachín, y lo empezás a estirar y a estirar. Esto lo vamos a cocinar ya, no es que lo vas a dejar dos horas en la heladera, para que se marine, cosa que podrías hacer, ¿por qué no? A la mañana, antes de irte al supermercadito para comprar las últimas cosas que te faltan, le ponés la embadurna, y después lo dejas dos horitas en la heladera, y después cuando volvés, lo metés en el horno. El horno que te tiene que estar esperando calentito, no al máximo, no al máximo, a un tres cuartos de su capa. Lo ponés a tres cuartos y lo dejas, lo dejas de acá. La idea es cocinar esto en el horno a un fuego no muy estridente, pero tampoco muy bajo, durante aproximadamente una hora y cuarto. Y en esa hora y cuarto, vos ganaste una absoluta libertad de hacer lo que vos quieras, porque no tenés que hacerle nada, está ahí, nadie se lo va a afanar, nadie lo va a tocar, nadie va a abrir el horno, nadie lo va a tocar para nada, entonces se va a cocinar como quien dice, solito, solito. Entonces, si querés, embadurnada de un lado, si querés hacer la dupleta, embadurnándolo con la chimichurria de los dos lados. Lo cierto es que esto va, mi querido Darío, al horno, como hemos dicho, hora y cuarto, tranquilo, tranquilo. En el mientras tanto, yo... ¿Cómo? ¿Me voy a la pelu? Ahora y cuarto de esas me voy a la pelu. Ah, bueno, yo le decía... Está bien, está bien, está bien. Si usted quiere ir a la pelu, yo le digo, en ese tiempo puede seguir haciendo otras cosas más productivas, por ejemplo, la guarnición. La guarnición, la guarnición. Que también se hace sola, ¿eh? También. Claro, usted porque tiene una blonda cabellera, yo soy un gordo pelado, no tengo que ir a la pelu. Me paso la máquina yo mismo, me esquilo yo mismo. Pero está bien, usted, para estar radiante y divina, tiene que ir a la pelu. Vaya la pelu. Yo le hago las batatitas, la guarnición. Muy simple, por cierto. Unas batatas, elegí las grandotas, las lavas bien, las pelás y las cortás así, en gajos o en cuñas. Y adentro de un recipiente, las vamos a condimentar, le vamos a poner aceitito de oliva, que aparte de la materia grasa le va a dar mucho, mucho sabor. Y la vamos a mezclar con un poco de sal y alguna hierbita y la vamos a mandar al horno también en una placa. Más, cuando la saquemos del horno, estas batatitas van a ser caramelizadas. Porque la batata de por sí vio que es dulzona, ¿no? Bueno, vamos a incentivar el dulzor que tiene la batata pasándola por un caramelito. Para eso, ponle bastante pimienta a la batatita, ¿eh? Porque la batata es dulce, después la pasás por un caramelo y no quiero que te confunda con un pirulín o con un postre, ¿eh? Esto es el acompañamiento de esa carne que tiene un sabor intenso, que es un pechito de cerdo que se está cocinando ahí maravillosamente, bien embadurnado con ese chimichurri y que como le pusimos el horno a tres cuatros y no muy fuerte, se va a desgrasar. Si tenés una rejillita, vos ponés la asadera, la rejilla y la carne encima. Entonces se va haciendo, va goteando, va goteando y queda espectacular. Así que esta batata, mi querido Darío, también, discúlpeme que lo utilice de chasqui, usted se va al horno con ellas. Y en el mientras tanto, ¿sí? Qué rica que es la batata, acá la hay más caramelladilla. Qué rica, la batata frita, la batata compitada, la batata hervida, la batata al horno. Qué rica, batata boniato o camote, como usted le quiera llamar. Muy bien, ahí entonces, mientras tanto hacemos un caramelito, vamos a poner un poco de azúcar, azúcar así, un poco, yo digo, un 100 gramos por lo menos, con algo de mantequilla. Y vamos a hacer, no es un caramelo así como para un flambio, es un caramelo para embadurnar las batatas. Entonces, tiene manteca, tiene azúcar, y le vamos a poner una salsita de soja, o le podríamos poner un poco de vinagre. Esto técnicamente lo podemos llamar, como dicen los libros, gastric, se llama así. El vino viene. Nada, nada, ¿quiere vino? Va, dame un poco de vino, porque si no este hombre se pone avisado. El vino viene, viene, viene. ¿Por qué, don Horacio? Porque es el hombre este, ¿eh? Ahí está, don Horacio. Ahí lo quiere. Ahí lo quiere. Bueno, entonces, esto es, obviamente, para vos también, Monika. Esto es, están todos ahí pendientes, ¿eh? Esto sí, es un caramelo, pero con salsa de soja y o acheto balsámico o vinagre, lo denominamos gastric, que se utiliza para acidular carne, como cordero, como cerdo, como en este caso, el pechito, y también guarniciones como las batatas. Así que vos ponés el azúcar con la manteca, en este caso la salsa de soja, le vamos a poner un poquito de sal, mi vida. Fácil, mi vida, no la toques, no la toques, no la toques, ahí, un poco de sal y las batatas. Cuando está, no, 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 que está bien, el prima está lindo, ¿eh? No, está lindo. O le tira el caramelo encima o las batatas las tira ahí como para darle una buena sacudida y que se embadurnen bien con ese caramelo que tiene lo dulce y tiene el gusto característico de la soja. O si vos lo hiciste con vinagre o acheto balsámico, es otra cosita también. Así que queda muy bueno. Le voy a pedir, por favor, algo para sacarlo, tipo esto, y lo vamos a ir emplatándin, ¿eh? Yo le saco algunas, mi viejo, ¿eh? Algunas le voy sacando, fíjate, con todo ese caramelón, queda realmente rico. Y la carne que después de una hora y pico te va a quedar súper genial y deliciosa con ese chimichurri. Bien, señor. ¿Quiere cortarlo? Sí, vamos a cortarlo. Espere que termine de poner unas cuantas, una porción. Esto es para armar una gran bandeja, ¿no? Y llevar todo ahí, ¿cómo se llama? A la mesa familiar. Y esa carnecita, uy, mamá, mami, ¿cómo quedó? Es terrible. Mamá, fíjate, Darío, qué bien que te salió. Por favor. Grande, Darío. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Madre de Dios, madre de Dios. Es una cosa increíble. ¿No le quedó algo de, cómo se llama, de chimichurri? No, ¿no le quedó algo de chimichurri? Sí, espere que guardo acá los clavos, guardo todo menos lo que necesito. Si no tiene algo de chimichurri, yo le voy a poner un poco de este caramelito con la salsa de... ¿Qué aroma sale, cala, de ese plato? La verdad que, Darío, una barbaridad. Una barbaridad, Darío. Bueno, el bueno y buen contraste es que tenés la carne de cerdo con su característica, con esa velocidad que después de una hora y cuarto, una hora y veinte, quedó absolutamente bien cocida y desgrasadita, este, ¿cómo se llama? Este pechito que habíamos embadurnado con un chimichurri y terminamos poniéndole por las dudas un poquito más de chimichurri encima para que tenga un sabor neto y definido. Y por el otro lado, el yin y el yang, lo dulce de las batatas, esto es espectacular, esto es genial. Muchas gracias.